El Shri Nityananda Charitambrita, Madhya Lila, Capítulo 5 Los Pasatiempos de la Comida de Shri Man Mahaprabhu y el Señor Nityananda El Señor Vishwambhara fue a donde residía el Señor Nityananda para invitarle a comer. El Señor Chaitanya dijo, Oh Gosai, ¿acepta hoy comer en mi casa? Pero una cosa has de recordar, no hagas ninguna travesura. Nityananda se agarró las orejas y empezó a murmurar, Vishnu Vishnu. Continuó como si se hubiera vuelto loco haciendo pillerías. Después dijo, Tú me consideras un niño travieso, lo cierto es que piensas que todos son como tú. Cuando terminó la frase ambos empezaron a reír y se encaminaron hacia la casa de Vishwambhara hablando de Krishna todo el rato. Cuando llegaron a la casa los parientes dirigidos por Gadadhar les dieron la bienvenida. Ellos se sentaron juntos en el interior de la casa. Y Shana dio agua a Vishwambhara y a Nityananda para que se lavaran los pies. Los dos se sentaron dispuestos a comer. Los dos señores se sentaron a comer. La escena podía compararse a la que ofrecieron Sri Ram y Lakshman comiendo juntos en casa de Kausalia. Los dos empezaron a comer como lo hacían en sus pasatiempos anteriores, intercambiando cordialidad. Madre Shachi le servía placenteramente el alimento. De pronto y ante sus propios ojos, los dos platos de comida se convirtieron en tres. Los dos señores esbozaron una sonrisa y madre Shachi regresó con más comida. Al regresar, vio que allí sentados, ocupando el lugar de los dos señores, había dos niños pequeños de unos cinco años de edad. Vio a dos niños sumamente atractivos, uno de piel blanca y el otro negra. Los dos tenían cuatro brazos y estaban desnudos. Llevaban como adorno una caracola, un disco, una masa, una flor de loto, un arado y un bastón. También llevaban las gemas Srivasa y Kaushtuba. Y unos zarcillos en forma de pez. Pudo ver a su nuer en el corazón de su hijo. Entonces, de repente, ya no vio nada más. Madre Shachi cayó al suelo sin sentido. Todo su cuerpo y sus vestimentas se humedecieron debido a las lágrimas. El arroz que llevaba se desparramó por toda la habitación. La contemplación de esta escena provocó el desmayo de Madre Shachi. Mahaprabhu se levantó rápidamente y se lavó las manos. Llevó a su madre diciendo. Oh madre, levántate por favor. Por favor cálmate. ¿Por qué has caído de repente al suelo? Después de unos instantes, Madre Shachi volvió a la conciencia y rápidamente se atusó el pelo. No dijo una sola palabra y se puso a llorar en su habitación. Su cuerpo temblaba mientras respiraba con fuerza. Se llenó de amor por Dios y olvidó todo lo demás. Entonces, Ishana limpió la habitación, los restos y los utensilios de la cocina. Ishana no hacía otra cosa que servir a Madre Shachi constantemente. Por ello podía considerarse la persona más afortunada de los catorce mundos. Al igual que este, diferentes pasatiempos se sucedían cada día. Nadie, excepto los sirvientes más confidenciales, están al corriente del significado de estos pasatiempos. Tan pronto como terminaron de comer, Madre Shachi frotó los cuerpos de Sri Gauranga y de Nityananda Prabhu con pulpa de sándalo. Después les ofreció varios artículos de adoración, como collares de flores. Contemplar a Nityananda saciaba los ojos de Madre Shachi. Se quedaba mirando el rostro de Nityananda, arrebatada por el afecto que sentía hacia él. Sri Gauranga dijo a su madre, Haz de tratar a Nityananda como a tu propio hijo. Cuídale a él más de lo que me cuidas a mí. Entonces Madre Shachi se quedó contemplando el rostro de Nityananda, creyendo que era el rostro de su hijo. Dijo, Desde ahora tú eres mi hijo. Por favor, protege a mi Vishwambhara. Desde hoy ambos sois hijos míos. Mientras se dirigía a ellos con estas palabras, las lágrimas fluían incesantemente de los ojos de Madre Shachi. Llena de amor materno, subió a Nityananda en su regazo. Nityananda le ofreció reverencias postrándose a sus pies, tomándola por su afectuosa madre. Con dulces palabras le dijo, Madre, lo que dices es cierto. Puedo afirmar con total confianza que yo soy, en verdad, tu hijo. Oh, Madre, no tengas en cuenta mis ofensas. Ten por seguro que yo soy tu hijo. Llena de emoción al saberse Madre de Nityananda, las lágrimas fluyeron de los ojos de Madre Shachi. Y se le quebró la voz. Shri Gauranga y Nityananda Prabhu se sumergieron en un océano de afecto materno. Madre Shachi, contemplando a sus hijos, se llenó de satisfacción y se tranquilizó. Shri Chaitanya y Shri Nityananda son mi propia vida. Yo brindaba en das, canto las glorias de sus pies de loto.